Para conocer el trabajo académico de investigación y aprendizaje, así como la generación de conocimiento en beneficio de la sociedad, el director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Televisión Tabasqueña, José del Carmen Chabler Ruiz, realizó una visita al Colegio de la Frontera Sur de Tabasco, donde se imparten maestrías y doctorados. Invitado por el coordinador del colegio, Rodimiro Ramos Reyes e investigadores, Chabler Ruiz, quien recorrió las instalaciones y recibió explicaciones sobre los trabajos académicos e investigaciones que aquí se realizan, resaltó la importancia que tiene el Colegio de la Frontera Sur para la sociedad y los estudiantes. Ustedes puedan mostrar todo el trabajo que están haciendo, la importancia que tiene esta unidad, cómo se sostiene esta unidad, y además que es una oferta educativa más que hay aquí en el estado, donde muchos jóvenes pueden encontrar aquí quizás esa vocación de investigación, esa vocación sobre la naturaleza. Así también el coordinador de Ecosur, Rodimiro Ramos Reyes, subrayó que esta institución que depende del CONACYT realiza muchas actividades que requieren de difusión para que la sociedad las conozca. Es como las pequeñas cápsulas, y esas cápsulas se vayan a ir transmitiendo, porque lo que nosotros hacemos, y siempre yo estoy convencido, es que nosotros somos investigación y posgrado. Entonces tenemos que tener, o tenemos que estar haciendo investigación, pero a la vez tenemos que tener estudiantes que son los que alimentan al posgrado. Y dentro de esa gente que alimenta al posgrado, es algo importantísimo tener las becas. Las becas, al momento que es aceptado el estudiante aquí a Ecosur, automáticamente se le tramita la beca con el CONACYT. Nosotros no la damos, la da el gobierno federal. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Y por supuesto, que todos los proyectos que se hacen van en beneficio a la zona. En su oportunidad, la investigadora, María Mercedes Castillo Uzcanga, precisó que el Colegio de la Frontera Sur ofrece estudios de nivel posgrado en temas como pobreza, migración, gobernanza, recursos naturales y acuáticos. Aquí tenemos la oferta de posgrado, tenemos maestría y tenemos doctorado. Y como comentaba anteriormente, probablemente a finales de año se abre la convocatoria para ingresar en el 2023. Entonces aquellas personas interesadas en hacer una maestría, un doctorado, que ya cuentan con un grado de licenciado, licenciada o de maestro, pueden empezarse a acercar para ver cuáles son los requisitos. Una vez aceptado, pues los aspirantes pueden optar a una beca del CONACYT. Si es maestría son dos años, si es doctorado son cuatro años. Entonces yo creo que allí, verdad, que México y el CONACYT es muy generoso, apoyando pues a nuestros estudiantes para que realicen sus estudios. El director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Televisión tabasqueña, José del Carmen Chablé Ruiz, habló de los objetivos de este medio de comunicación público, que es el de difundir temas educativos, culturales y de medio ambiente. Principalmente uno de los objetivos que tiene la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco es difundir todo lo que sean temas educativos, culturales. En este caso nos va a ocupar todo lo que ustedes están desarrollando como centro de investigación y como fomento educativo también. Así que también nosotros vamos a cumplir esa misión, misión y objetivos y a la vez compartirlo a nivel nacional, porque la idea es generar contenidos de calidad para que nosotros podamos compartirlo con las demás televisoras del país. El Colegio de la Frontera Sur se localiza en el kilómetro 15 y medio sobre la carretera Villahermosa-Reforma-Chiapas en la comunidad de Guineo, segunda sección del municipio de Centro. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marcelino Ramos, Noticias TVT.